Bueno, estamos entonces este 21 de julio del año 2021 con Adriana Aredes, ella es miembro de la PDH y de Madres Línea Fundadora de Jujuy. Estamos con ella para recordar esto que fue en el año 1976, la noche del apagón, donde la empresa Ledema, en conjunto con funcionarios de la dictadura cívico-militar eclesiástica, llevaron a cabo desapariciones, torturas, secuestros y robos de personas en General Libertador San Martín, más conocido como Ledema, tristemente por la instalación de esta empresa ahí en el departamento de Libertador San Martín en Jujuy. Y queríamos que nos cuentes un poco, Adriana, qué fue y cómo vivieron ustedes esa noche del apagón. Bueno, el apagón se realiza, no es un solo apagón, hasta el día de hoy hay apagones porque toda la parte energética de ese departamento que es Ledesma, porque alude obvio a ese poder económico que no paga impuestos y que, bueno, esa es la historia de la desaparición de mi padre, Luis Arendez. Tiene que ver con la parte fiscal y tributaria y también con la representación como médico de los obreros del sindicato del azúcar y del papel y como asesor médico de ellos, consta en la causa contra el genocida Blakier y todo su directorio. Así que, bueno, primero tengo forzosamente que partir desde el 24 de marzo, Luis Arendez y muchos dirigentes sindicales sindicales que formaban parte del sindicato de los obreros son secuestrados. Se realiza todo el operativo con las fuerzas conjuntas de seguridad, como ya se sabe, y si no se sabe lo reafirmo porque figura en la causa, Arendez, Arendez, Luis, su detención de desaparición. 2.96 barra 09, que insta el inicio al procesamiento del genocida Blakier, que es presidente del directorio de Ledesma. En fin, digamos, nos ubiquemos un poco, Libertador General San Martín, Ledesma es un barrio de la ciudad de Libertador General San Martín. Lo declara la ordenanza municipal número 84, que el intendente Luis Arendez, médico, es, mediante esta ordenanza aprobada por el Consejo Deliberante, Ledesma pasa a formar parte de un barrio de la ciudad de Libertador General San Martín, para expropiar, otorga la expropiación de casi 500 hectáreas de tierra de Ledesma para construir viviendas y erradicar viviendas obreros y erradicar villas de emergencia, que era el conocimiento pleno que tenía mi padre, Luis Arendez, por ser el médico de niños, pediatra. Es así como, este es uno de los motivos, pero también no podemos minimizar, desde el año 58, su integración a la provincia de Jujuy, tanto en Libertador como aquí en La Quebrada y Puna, en Tilcara, a la sociedad. Como médico, como director de hospital, o sea, todo su desempeño ha sido profesionalmente destacado hasta el día de hoy, de una manera humanitaria y siempre del lado, el ubicado como representando tanto desde la salud, y como te dije anteriormente, cuando le llegó el momento en el año 73, defender los intereses de los obreros y de los ciudadanos, que pagamos los impuestos y cobrar los impuestos para mejor bienestar y derechos de los ciudadanos de la ciudad de Libertador General San Martín. Para eso se integra la FARC-Caledesma, a formar parte del égido municipal como un barrio. No obstante, la ciudad lleva el nombre de nuestro padre de la patria, que es Libertador General San Martín, y la marcha del apagón se realiza de Calilegua hacia Libertador, porque también hay en la misma noche secuestrados, desaparecidos en la localidad de Calilegua, que está a 7 kilómetros de la ciudad de Libertador General San Martín, en el departamento de Edesma, provincia de Cucuy. En fin, esto es más o menos el 24 de marzo. Ellos consideraron, Blackie es el organizador del terrorismo de Estado, o sea, es responsable del golpe de Estado, como lo estamos viendo con tanta impunidad, el accionar del expresidente Macri en Bolivia. Acá él, desde el año 74, organiza el terrorismo de Estado con representantes de la nación, Clarín, y filósofos de ultraderecha que organizan el Plan Cóndor en diferentes países de América Latina. Esto consta en la causa, y es llamado, por ejemplo, el filósofo Jaime Perriot, al que Blackie presta su casa, y ahí se reúnen semanalmente. Todo esto es parte de la causa, semanalmente, para instrumentarlo el 24 de marzo de 1976. La noche del apagón, ya te expliqué, que tuvo que ser necesario primero secuestrar, hacer desaparecer. Ya en ese momento, Blackie está imputado por la desaparición de mi padre, la primera, que es 24 de marzo. Luego, viene una posterior, que es el 13 de mayo, porque es puesto en libertad casi un año después, y el 13 de mayo sí lo secuestran a la salida del hospital definitivamente, las fuerzas conjuntas. Y las fuerzas conjuntas eran ejército, en este lugar ejército, eran, por supuesto, policía federal, policía provincial, gendarmería y civiles, como el caso del chofer que manejaba la camioneta de Levesma y llega a nuestro domicilio a secuestrar a mi padre, junto con el ejército, porque no conocían las direcciones, ni tampoco conocían a las personas. Entonces, quienes identificaban eran los empleados, choferes, con los vehículos de la empresa Levesma. Esto forma parte también de la causa. Posteriormente, sucesivamente, se realizan apagones. Levesma, la empresa esa, cual dueña, que se cree de todo, y en cierto modo también lo es, realiza, controla la energía de Jujuy, o sea, la empresa de energía eléctrica de Jujuy. Los apagones son sucesivos apagones. Yo recuerdo que mi hijo mayor, hoy es un hombre, tener un añito y estar, además, no eran tanto tampoco en horas de la madrugada, eran a las 10 de la noche, cuando oscurecía empezaban los apagones, y se escuchaban también tableteos de ametralladores, lo cual nos preocupaba por las vidas que pudieran faltar al día siguiente en esa ciudad. Allí resulta que, mirá lo que sucede, en el mes de julio, los hijos de los comerciantes, obreros y trabajadores de la fábrica, que han podido ingresar a la Universidad de Tucumán, tal vez por primera vez, es lo que algunas madres relatan, donde los padres pudieron mandar en ese año, en esos años de democracia, a sus hijos a estudiar a la universidad, ellos después, sabido es que después del 9 de julio empiezan los turnos de examen y las vacaciones en todo el ámbito educativo, y también en la universidad, entonces, nuestros desaparecidos de Libertador, General San Martín, Calilegua, el Talar, todos esos lugares, que son pueblos sucesivos, el Talar era un lote de Ledesma, donde había zafreros, bueno, ellos vuelven a ver a los padres en esos días de vacaciones, para después regresar a Tucumán a seguir estudiando. Y resulta que aprovechan, ya habían secuestrado en marzo a los dirigentes, y aprovechan el secuestro de estos chicos que iban a estudiar, que son los que integran la lista de los detenidos desaparecidos secuestrados en Libertador, luego, otros que no habían llegado todavía a las vacaciones a ver a sus padres a Libertador, General San Martín, que permanecían en la ciudad de Tucumán, son secuestrados desde su lugar, residencia, o bien desde su pensión, donde los chicos estudiaban, y algunos estaban cenando, festejando un cumpleaños en el Alto de la Lechuza, que es una peña folclórica, son todos, porque todos eran conocidos y muy unidos, y son secuestrados, son secuestrados de ese lugar, del Alto de la Lechuza, en Tucumán, y los otros en Libertador, como ya mencioné. Y son trasladados al campo de concentración de desaparecidos y de exterminio, donde son asesinados, y que es la localidad de Guerrero, que está de la ciudad de Jujuy, unos kilómetros, en Guerreros, camino hacia la quebrada de Humahuaca. Bueno, ha sido también identificado no solo Ledesma, sino guerreros y policías, comisarías, como campos de detención y desaparición de personas, de ahí, de la misma localidad, ¿no? Y también es Ledesma, los dueños de Ledesma, Nelia Rieta de Blakier, el marido que era el presidente, el sobrino que era el administrador, Lemos, Blakier, el presidente, bueno, ellos son, y toda la larga lista del directorio de esa empresa, han prestado, no solo los móviles para la desaparición y exterminio de personas, lo cual constituye legalmente delito de lesa humanidad, y porque figura en nuestra constitución de la reforma de 1994. La última reforma constitucional se forma la figura jurídica del desaparecido. Detenido o desaparecido, hasta el día de hoy. Y prestaron vehículos, prestaron infraestructura, quiere decir galpones, cuando no galpones, espacios de cañaverales para enterramientos y ocultar las pruebas, y también dinero, mucho dinero para realizar el golpe de Estado. Esto figura en la causa, aredes, que son las primeras, que dan origen posteriormente a Noche del Apagón. Porque esto es importante decirlo y conocerlo, porque no es solo un hecho de delitos, es una cadena de delitos que vienen cometiéndose desde la interrupción por parte de esta empresa y de sus dueños, y el propio Blackier, por ejemplo, en la destitución del doctor Arturo Ilía, del presidente Ilía, y nombrar en su directorio como recompensa y premio a los que producen, los militares, en este caso, integraba, el brigadier Teodoro Álvarez, y también Martínez de Hoz, en el 76, yo vi la lista del directorio, y bueno, digamos, por eso decimos que es un plan de exterminio, porque los dirigentes no iban a permitir que se llevara adelante el saqueo y el genocidio que se constituyó en el 76 al 82 en la República Argentina. Creo que me extendí este. Está bien, está bien. Está bien, igual hay varias cosas que son interesantes para tener en cuenta. Por ahí, en vínculo con esto último que decías, y teniendo en cuenta la situación más general que se dio en relación a los juicios de lesa humanidad en la Argentina, con los bailveines en los diferentes gobiernos, Blackier fue una de las personas, o este caso, fue uno de los que pudo permanecer más tiempo impune hasta que en el año 2012 se inicia el procesamiento. ¿Qué vínculos hay ahí en la provincia de Jujuy, por ahí, entre la empresa y los diferentes gobiernos que hubo durante la democracia, para lograr que esto se dilatara hasta este momento? Bueno, yo te mencioné, yo mencioné la participación en la organización desde el año 74 del terrorismo de Estado, que luego conocemos como Plan Cóndor, y estaba, como quien dice, integrado por Blackier. Filósofos de ultraderecha, Jaime Perriot, el diario Sanetti de la Nación, también el diario Clarín, algunos militares, entre ellos, Alcides López O'Francs, famoso torturador en la guerra de Argelia. Entonces, todos esos se reunían semanalmente durante dos años, por lo menos, para realizar el golpe de Estado que destituiría a Isabel Perón y asumir con el proyecto y el programa del terrorismo de Estado, que tenía un nombre, pero era el terrorismo de Estado, reconocido mundialmente hoy en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Y los delitos que se han cometido son de lesa humanidad, por lo tanto, son imprescriptibles, nunca vencen, y no se pueden perdonar, no son amnistiables. Son las dos tipificaciones que los abarca. Y bueno, esto nos lleva aunque a deducir y a pensar que aunque Braquier ha sido procesado con las pruebas, que pudo iniciar este camino, las pruebas que conservó Olga Redes, nuestra madre, fuera del país, adentro del país, en distintas escribanías y en otros países, oficinas notariales, que fueron traídas de regreso a la Argentina. Es decir, debemos dimensionar por qué escondemos las pruebas, por qué los delitos son de la máxima dimensión para la humanidad, el delito de lesa humanidad, que quiere decir que cualquier juez como el doctor Baltasar Garzón puede intervenir y pedir la extradición, como sé, y Argentina tiene convenios de extradición, lo tiene por ejemplo con Bolivia, así que para el tema del golpe de Estado de Bolivia, si acá los jueces encubren a Macri como han encubierto declarando esta mora en sentencia la Corte Suprema de Injusticias Argentinas, como yo le llamo esta corrupta Corte de Injusticias de la Argentina, imagínense que si desde ahí partimos que han secuestrado, por ejemplo, la causa Aredes, que es la causa emblemática en, no porque sea mi padre, sino porque lo es en la realidad, por la capacidad y la dimensión de las pruebas aportadas, la causa Aredes la han tenido secuestrada desde el año, desde que asumió Macri hasta ahora, que vieron la inconveniencia de seguir manteniendo la escondida porque no vamos a cesar, nunca jamás, así yo no esté, no está en las madres, esto seguirá, seguirá el reclamo y la visibilización de lo que se pretende ocultar. No obstante, es cierto de que este hombre fue, este genocida, no sé cómo una persona puede, seres humanos pueden tener tamaña, dimensión, dimensión del delito hacia otros seres humanos solamente para conservar sus, y acrecentar ilegalmente sus, este, ingresos económicos y su poder económico. No, no lo, no alcanzo a dimensionar, tal vez, nosotros tenemos otro tipo de formación humana y de convivencia humanitaria hacia todo ser humano, hasta todo ser vivo que existe sobre el planeta. bueno, este, este, estos sujetos viéndose descubiertos empezaron, bueno, yo supongo que empezaron, tienen el dinero para corromper a jueces, para poner jueces, fiscales, secretarios, entonces apelaron el expediente de Aredes que después produce Noche del Apagón, afortunadamente, tiempo después, son expedientes muy grandes con, con vasta prueba, entonces, cuando ellos apelan a la Cámara de Apelaciones de Salta, que es el primer escalón para apelar que tienen, la Cámara dice que está muy bien el procesamiento por genocidio a la Kier y a todo el directorio de la empresa Ledesma y también complicidades civiles, ojo, porque pone y sacan los gobiernos, los gobiernos radicales peronistas, son todos puestos por ellos, este, aquí tenemos empresa La Minera y La Aguilar y Ledesma que ellos creen que todos son dueños de la vida de cada uno, así han actuado siempre, sin embargo, ellos no pagan impuestos, pero paga el pueblo para que ellos vivan como ricachones, pero entonces queda otra instancia que es la Cámara de Casación Penal Federal Sala 4 integrada por Gustavo Hornos, muy conocido y espero que sea rápidamente destituido, procesado y que vaya a la cárcel, Gemini Ani, Juan Carlos Gemini Ani, un abusador de las profesionales mujeres que trabajan en ese espacio de la justicia y Rigi. Entonces, cometiendo esa Cámara, hoy ya sabemos un poco más, esa Cámara, Sala 4, cometiendo dos delitos, comete allí dos delitos. Primero, porque la Cámara no puede desprocesar a nadie. Las Cámaras Federales solamente observan, revisan una sentencia. en este caso específicamente del genocida Blackier, Ledesma, Minera y Aguilar, todo eso, pero Blackier fundamentalmente, la Cámara se arroga un delito. Primero, el de desprocesar sin juicio, sin condena y sin condena firme. O sea, antes de que llegue a juicio oral y público, cuando ha sido procesado, a las 12 horas, Madres de Plaza de Mayo, pide la elevación a juicio oral y público, a las 12 horas. No llegaban a las 14 horas. Entra en el Juzgado Federal el pedido de elevación a juicio oral y público. Todos estos delitos los comete la Cámara de Casas de Excepción porque no tienen autoridad para hacer nada de lo que hicieron. Desprocesar no puede, no tiene sentencia, no ha ido a juicio público y tampoco sentencia firme. Entonces, esos integrantes, si siguen en la justicia, hemos pedido día a día que sean, vayan a juicio político y destituidos a juicio político y a la cárcel. Por supuesto, no pueden ir a seguir cobrando una jubilación o el retiro por cometer delitos. Estamos mal. Por eso también pedimos la reforma judicial profunda al empezar a descubrir la complicidad de Cámara de Casación y de Corte Suprema de Justicia de estos miembros que están ahora. No fue así la corte anterior con la señora Carmen Arjibay, el doctor Zaffaroni, que fueron los que impulsaron realmente, ellos impulsaron realmente el inicio de la investigación en la provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad porque era la única provincia en la que nada se tocaba. Eso habla de la complicidad generalizada de dirigencias políticas de la que fuere de izquierdas a derechas. Normalmente quienes acceden a la gobernación puestos por Blackier y fogoneados por Blackier son de los partidos mayoritarios peronistas de ultraderecha y radicales. Bueno, dice el doctor Ilía lo visitó a mi padre cuando fue destituido, fue a contarle cómo fue que hicieron el golpe de estado y ahí es que podemos también relatar por su versión relatar que participó el genocida de la guerra. Siempre con mucho gusto predispuesta y siempre porque tenemos el berretín de decir la verdad y de contar a la sociedad la verdad para que cuando decimos se entienda que cuando decimos las víctimas nunca más va a ser y será nunca más.